Aquí están los rebeliales unidos. Si están los rebeliales unidos en el INTA. Bueno. ¿Estamos listos con la cámara? Bueno, muy alto. Bueno. ¿Listo? La marima. Tiempo a ustedes también de la marima, por favor. Y el público también que se prepara también para los aplausos también. Porque el aplauso es cuando hay Dalí y Jalá. Aquí estamos con ustedes. Bailen ahorita, pero al rato también vamos a bailar. Así que. Sí, ya. Gracias. 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 Y en seguida los padrinos, hoy esta noche, llegando a Chaparro, Fernando y Ecosapu. Y en seguida los padrinos, hoy esta noche, llegando a Chaparro, Fernando y Ecosapu. Y en seguida los padrinos, hoy esta noche. 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 Y en seguida los padrinos. Los padrinos, hoy esta noche. Y en seguida los padrinos, hoy esta noche. Y en seguida los padrinos, hoy esta noche. Hoy, hoy esta noche. Los padrinos, hoy esta noche. Y en seguida 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 los padrinos, hoy esta noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.